Siendo que se jugaba muy tarde, con lluvia, así que gracias por venir. Estoy contento porque los jugadores le pudieron entregar un buen juego y un triunfo que es lo más importante en el fútbol. Partido dramático porque lo ganamos sobre la hora casi. Pero en todo momento me parece que fuimos mejores que el equipo rival. A pesar de que el equipo rival es un buen equipo, tienen un buen proyecto, con un muy buen entrenador y que hoy están pasando un mal momento, pero es un equipo que está preparado, o acredito que está preparado el de L para estar en los primeros puestos. Así que le deseo lo mejor a Lucho, le deseo lo mejor a él, porque a pesar de que hoy no merecíamos ganar, entiendo que es una situación complicada. Pero más allá de eso, con respecto al lateral que vos yo me estabas hablando, hay dos tipos de laterales. Está el lateral profundo, que es profundo porque se proyecta al ataque y ocupa una posición elevada. Y está el lateral, que es profundo, pero no desde lo físico, sino desde la visión, de mirar rápido para adelante. Y con sus pases longos, pases peligrosos, pases de calidad hacia adelante. Bosé me dice, seguramente me está entendiendo lo que estoy hablando, pero voy a citar un ejemplo. En el gol, primer gol, Sabino controla y rápidamente lo busca Ferreira en el cajón de adentro. Y Ferreira, al recibir con tiempo, para él es tiempo, para otro quizá le hubiese costado mal, para él, que es rápido, pudo girar, encontrar el lado opuesto con Luciano, Luciano encontró el lado opuesto, si no me equivoco, con Lucas, Lucas termina con un cruzamiento. O sea, es un fiel reflejo de lo que es un ataque posicional. Para hacer un ataque posicional, si vos tardás medio segundo, medio segundo, más posiblemente te achique en espacio. Entonces, volviendo a tu pregunta, la idea de que Sabino llegara ahí, tiene que ver con que él, L, no hace falta que se proyecte y genere profundidad, como en el segundo gol lo hizo Jamal, sino con la intención del primer pase, o mirar para adelante. Lo hizo muchas veces, tiró varios cruzamientos, a pesar de que no es un lateral natural, sabíamos que podía hacerlo bien. Por eso jugó Sabino. Y el segundo motivo por el que jugó Sabino, era porque para Jamal es todo nuevo. Es un muchacho que es irlandés, lo trajimos allá del norte, a jugar acá a Brasil. No hay nada parecido entre el norte y nos, totalmente opuesto. En todo sentido. Totalmente opuesto. Hasta en el idioma. Entonces, sentía que lo tenía que proteger un poco, y era una manera de ayudarlo a él. Ailso Beldia, victoria sobre o Atlético Paranaense, que continúa na zona do rebaixamento. E junto com o Furacão na zona do rebaixamento, Elton, estão o Atlético Goianiense, o Lanterna e o Bragantino, com esse empate de 0 a 0. É, o Atlético Goianiense só esperando acabar o campeonato, né? Porque já se autodeclarou rebaixado há um bom tempo. E o Bragantino fez um primeiro tempo melhor, o segundo tempo foi mais equilibrado. A gente falava da quantidade de empates do Cuiabá no campeonato. Fernando Seabra já tem seu segundo 0 a 0 com o Bragantino, né? Dessa vez fora de casa. Um time que não conseguiu passar pelo time do Atlético Goianiense, Abel, e do Ronaldo. A gente está vendo aí o goleiro do Atlético Goianiense, seis defesas no jogo. Acabou sendo destaque do Lanterna do Campeonato, situação complicada do Red Bull Bragantino, né? Que a gente esperava outro cenário quando começou o campeonato. Nesse momento aí lutando contra o rebaixamento e não mostrando muitas forças nessa reta final para sair dessa situação. Pois é, o Atlético Goianiense na rodada passada ganhou do Galo. Ah, os reservas do Galo, mas ganhou. E hoje tirando o ponto do Bragantino também. Temos a classificação. Na tela do Sport Center, o Botafogo, líder com 68 pontos. Era de seis pontos, baixou para quatro agora para o Palmeiras. Fortaleza, cinco pontos atrás, com 63. Internacional completa o G4, 59. Está demais, hein? O Roger Machado lá no Colorado. Flamengo, 58. Amanhã, grande decisão da Copa do Brasil. Flamengo, 58. São Paulo foi a 57 com a vitória de hoje. Cruzeiro, Bahia, Vasco e o Corinthians. Olha o Corinthians aí. Alô, torcida do Timão. Na parte de cima da tabela, finalmente, hein? Atlético Mineiro. Repito, a grande decisão amanhã na Arena MRV. O Galo com 41 pontos na final da Libertadores também. Grêmio, 39. Mais uma derrota do Grêmio, hein? Para o Palmeiras na sexta-feira. Vitória Fluminense, Criciúma, Juventude. E aí, os quatro últimos colocados. Olha que importante essa vitória de virada do Juventude hoje para cima do Bahia. Deixou o Z4, que tem, neste momento, Bragantino, 36 pontos, Atlético Paranaense, 34, Cuiabá, 29, o Atlético Goianiense. Ainda não matematicamente, mas já rebaixado com 26 pontos ganhos.